Amigos y amigas transfans, este es trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo vídeo review en esta ocasión les traigo a Autobot Scalibur, Autobot Scoop de la línea Transformers Generations clase deluxe este Scoop pues yo lo vengo a conocer hasta ahora y si nadie nadie nace sabiendo así que así que sigamos adelante aquí lo vemos en una en su representación de pala mecánica lo cual hasta donde se pues también lo era en aquellos tiempos de la G1 cuando estos cuando salió la línea Target Masters y Head Masters y pues nos trajeron ahora los chicos de Hasbro una reencarnación de aquella figura de antaño y pues aquí lo tenemos este no es muy espectacular está está bonito le hacen falta detalles de pintura para resaltar algunas cosas pero pues al ser una 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 máquina de trabajo pues puede podemos pasar por alto ese detalle ok este cuate viene con dos Target Masters que son los cuales pues vienen la verdad en un detalle aunque chiquitos pero tienen su su gracia y vienen detalladitos ahí donde se ven vienen un poquito articulados porque sus bracitos vienen en unos ball joints y pues la verdad es que están están bien están bien la cara así de lejos pareciera ser así como color carne entonces hasta pensé que era así algo como un pretender no pero pues no es así estos cuates pues como muchos sabemos como son unos Target Masters se transforman en armas y pues este Scaliburse lo vamos a poner a las de acá y aquí ponemos unas luego los bracitos los unimos aquí en unas muescas ponemos hacia abajo el la empuñadura y ahí lo tenemos ya en su modo ahí en su modo de arma ahí lo ven de triple cañón yo creo no y este cuate pues este cuate tiene aquí sus puertos para poder poner a estos monitos allí y pues están bien no es la gran cosa pero pues ya por lo menos tenemos una opción para transportarlos no aparte de de la pala una característica que tienen estos dos cuates es que se pueden combinar así es a este también lo ponemos así vamos a dejarlo así como está y este por ahí tiene una muesca donde está ahí vamos a abrir cual de los dos tiene la muesca ah ya la vi ya la vi, ya la vi, ya la vi, ya la vi ahí está, la muesca entonces se pone aquí así oh a ver, ahí está ahí está ¿cómo la ven? ah, se sale muesca mugrosa ah, lo voy a poner al revés porque esa muesca se sale sola muesca muesca, bueno el poste ese que tiene ay, 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 ay a ver así ¿no saben cómo aborrezco a Morphe? lo aborrezco así como no tienen ni idea a la primera hace ratito embonaba perfectamente la las armas ahí está, ahora sí ya ahí están ¿cómo lo ven? no es gran cosa pero ya puesto acá en en el puño en el puño pues vamos a proceder con la transformación antes de eso quiero mostrarles aquí abajo un huecote que tiene el modo vehículo lo cual lo hace ver chafa al mismo tiempo que no tiene manera de asegurar la cabina la cabina aquí no tiene ni un cochino poste y pues si queremos levantarte a fuerzas tenemos que poner el dedote aquí encima luego porque les dicen sus les decimos sus cosas a los de Hasbro tienen diseñadores que ganan los miles de dólares y nos dan unas cochinadas de repente bueno vamos a proceder con la transformación es sumamente sencilla lo que vamos a hacer es separar de aquí lo que van a formar los brazos vamos a echar esto hacia atrás bajamos de esta manera las piezas que son están en ball joint subimos aquí el pecho de aquí atrás vamos a levantar esta parte de aquí de esta manera giramos hacia adelante separamos las piernas movemos de aquí los pies abre ahí está de aquí vamos a sacar lo que van a formar los brazos las manos ahí está del otro lado hacemos lo mismo esta cosa creo que gira más no hasta aquí ahí está vamos a echar esta cosa ya hacia atrás lo colapsamos ahí está y ahí lo tenemos señoras y señores amigos amigas damas y caballeros niños y niñas a scoop generations el cual está muy vívido de colores ahí se va hacia atrás esta mugre y la verdad a mí me dan ganas de langüetearle las manos y aquí los muslos porque a mí se me hace que estas cosas saben a vainilla y desde hace rato les estoy mostrando un cup deschavetado o sea sin cabeza y me van a disculpar no estaba viendo la pantalla y más vale que aleje un poco esto de aquí ahora sí ya se me aparezco a los reviews de Pio vamos a empuñar aquí la y me acabo de dar cuenta que esta cosa viene medio reducida ahí lo tenemos como les digo no es muy espectacular pero está bonito está bonito y además los que tuvieron o conocen bien las figuras de Target Masters de aquella época de los 80 y QL pues les van a agarrar más más aprecio más cariño estas figuras vamos a compararla de tamaño acá con con Starscream de la misma línea es más de la misma oleada para que se vean una idea más o menos del tamaño vamos a ponerlo junto a otro Starscream y ahí ven el tamaño que tiene este cuate bueno vamos a ver las articulaciones pues aquí los trae unas uniones en unos ball joints que esta cosa no me gusta que se mueva así ya se dieron cuenta pero bueno nada más poniéndole la mano ahí en el pecho ya no se mueve los brazos pues los puedo doblar de esta manera los coditos los puede girar también de acá pues las manos ya vieron que se las puede mover un poco respecto a la por culpa de la transformación trae cintura articulada la cabeza puede girar esta está un poco dura trae un un light piping un light piping que le funciona bien ahí lo tenemos miren que bonito la función hay dos tres es que aquí como tengo muchas luces luego no se nota en las piernas pues las puede subir bastante bien ahí la cámara las piernas las puede subir bastante bien como les puedo mostrar en este momento las puede girar y pues por la transformación puede tener acá unos unas poses bastante interesantes miren está bien trae acá unos este unos orificios para poder poner aquí las armas ponte ya este y bueno pues ahí al gusto de cada quien como que no tienen mucho chiste estos cuentes bueno este ya lo vimos de cerca hay un poquito está bien hola bueno este ya estoy cansado recomendárselos pues si se los recomiendo porque no pero debe ser una figura que podrán dejar para de esas que tienen menos prioridad que las otras el Starscream está muy bonito por ejemplo que es de la misma de la misma oleada así que si van así por olas cómprense primero a Starscream este también está bien y si ustedes tuvieron o conocen bien a Coup de la G1 pues háganse de él salvo este detalle de las este del hueco en la parte de enfrente en modo vehículo pues de lo demás está está bueno no además trae aquí un modo este un modo alterno de de cámara anti antigas ¿por qué hice eso? estoy medio zafado medio turulato del cerebelo bueno ahí lo tenemos hasta me dan ganas de este cuate de de que lo repinten para scrapper de ¿cómo lo ven? un scrapper pero la verdad no creo que un scrapper con este molde la verdad no porque pues tiene esas deficiencias de que no se pueden unir algunas este de las y luego además esta mochila mugrosa y aquí atrás no le veo nada que sirva de de talón entonces ahí quédate bueno señores gracias este fue Autobot Coup con Scalibur y Hall Punch que aquí se los vamos a poner esta cosa está muy fea y nos vamos a despedir con esta bella melodía que dice así es está muy fea es y es me